Este es un tema constitucional y la constitución es clara y no admite ni siquiera una interpretación y el artículo 143, numeral 3 de la constitución política del país es taxativo. El tribunal electoral tendrá la facultad privativa y exclusiva de interpretar y aplicar el código electoral, la ley electoral, ya el tribunal electoral lo analizó, por eso es que usted ve que en el análisis ellos dejan diferentes, hasta que no me gustó ese decreto 1-1, porque es muy ambivalente, por ello estaban analizando los temas posiblemente que discutieron los abogados, pero al final ellos tomaron la decisión correcta y José Raúl Mulino fue reconocido, primero que todo descalificado Ricardo Martinelli por tener vigente una condena penal que excede los 10 años, y segundo reconocer a José Raúl Mulino como candidato por el partido realizando metas, RM. Una vez concluida esa etapa, esto se acabó, aquí no cabe un recurso a la Corte Suprema de Justicia, porque en ese recurso le están pidiendo a la Corte Suprema de Justicia que viole la constitución, porque le están pidiendo a la Corte Suprema de Justicia que sea dirimente de una interpretación de normas electorales de un código que por constitución nacional y mandato expreso corresponde solamente al tribunal electoral. Ayer escuché... Lo que pasa es que le correspondería en todo caso al pleno revisar lo que usted está diciendo, porque es que hablamos aquí del artículo 177, que lo menciona el propio tribunal electoral en su acuerdo de pleno, que dice que el artículo 177 de la constitución, que dice que el presidente de la república será elegido por sufragio popular directo y por la mayoría de votos para un periodo de 5 años, con el presidente de la república será elegido de la misma manera y por igual periodo un vicepresidente quien lo reemplazará en esas partes conforme a lo prescrito en esta constitución. O sea, lo que se alude es que se está violando ese artículo de la constitución. Pero ahí, entonces no puede haber elecciones, porque eso aplica para todos. Porque si hay un candidato, si eso aplica a ese candidato, aplica a la elección general y no puede haber elecciones, porque es un artículo general. Ese artículo se refiere a que el presidente y el vicepresidente, ambos deben ser electos ese día. No dice que deben ser electos juntos. Eso no lo dice allí. Ahí es donde los abogados entran y enredan y ahí es donde la Corte Suprema de Justicia... El argumento que iba a debatir es que se trata de dos cargos a elegir bajo el mismo procedimiento y la ausencia dura no haría que la nómina estuviese incompleta. Voy a recurrir a una cuestión esta de redes que no me gusta mucho, no las veo mucho, pero esta me llamó la atención porque la escribió alguien inteligente. Si muere Gaby, su suplente fue a elecciones, no, no puede ser candidato Gaby. Si muere Martín, que no fue a primaria, Rosario Turner, ¿por qué tampoco fue a primaria? Tampoco fue a primaria, pueden ser... No, entonces estamos ahogándonos en un vaso de agua. Aquí hay una ley electoral que no es perfecta, cada cinco años se revisa, cada cinco años la complican más y hay un tribunal electoral que tiene constitucionalmente la facultad privativa de interpretar esa norma y ya la interpretó y la corte no puede inmiscuirse a interpretar reglas constitucionales. Mira, lo que está sucediendo es un peligro para el país porque nos va a sacar de un grupo selecto en el que participan regional, hemisférico, en la organización de estados americanos y la carta interamericana, la carta democrática de las Américas. Países como Uruguay, Costa Rica, Panamá, Canadá, Estados Unidos, México, Chile, toda la región y el Caribe, que tiene instituciones mucho más fuertes que nosotros, pues son británicos. Y todos esos países participan, acatan las normas electorales, acatan su constitución, creen en la soberanía popular y la alternabilidad del poder. Y la otra orbe, ¿cuál es? Venezuela y Nicaragua. ¿Cómo nosotros vamos a señalar a futuro a Venezuela y Nicaragua? Porque en Venezuela por lo menos te descalifican. En Nicaragua te quitan los pasaportes y te votan del país, te mandan sin tu ciudadanía para afuera. O sea, usted piensa que si esto, la corte toma la decisión de analizarlo, revisarlo y fallarlo, pudiésemos estar... Si fallan en contra de José Raúl Mulino es un golpe de Estado. Es un golpe de Estado. ¿Considera usted que es un golpe de Estado? A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque recientemente trataron de descalificar en Guatemala, a través del Tribunal Electoral, al presidente electo y que ganó por abrumadora mayoría de las elecciones y hubo una reacción hemisférica muy fuerte que mantuvo su posibilidad de participar en la elección y fue electo presidente y se reconoció su triunfo. Y esta misma semana esperamos estar, hoy es lunes, remitiendo cartas a todas las cancillerías del continente americano y del Caribe advirtiendo sobre el intento posible de Panamá de violar la Carta Interamericana de los Derechos Humanos. Nosotros vamos a llevar esto a la región. Es que a mí lo que me extra... Ustedes ven una amplia posibilidad de que esto realmente pase, de que la corte lo admita y... Bueno, pero es que hay que prevenir. Ya la corte lo admitió. Yo creo en las instituciones, yo creo en mi país, creo en la Corte Suprema de Justicia, creo en el Tribunal Electoral, pero es extraño, a mí me llama la atención que ningún candidato a presidente, o bueno, los principales, se ha pronunciado. Creo que Melitón Arrocha se pronunció a favor del candidato Molino, por eso es el mejor en el debate. Pero Melitón Arrocha lo hizo, pero no he escuchado a los principales, ni a Martín Torrijo, ni he escuchado a Carrizo del gobierno, ni he escuchado a Lombana, que dice ser el más puro y el más renovador. Todos han guardado un silencio bastante cómplice, y ni a Rux, que es un gran abogado y debería ser el más preocupado de esto. Y tampoco he escuchado a los partidos políticos. Esto es permitir que haya en mano de la Corte Suprema y del gobierno de turno una pistola, para que cuando tú estás en el gobierno y hay un candidato que a ti no te gusta, tú te lo tumbas. Estamos en Panamá, el país donde todo es posible y nada es imposible. Si nosotros no fortalecemos nuestras instituciones, esto va a pasar a ser, vamos a volver de vuelta a los años 60, 70, 80, 90, donde el tribunal, en los años 80 que yo me inicié en esto, el tribunal electoral era un apéndice del cuartel militar. Eso es lo que era el tribunal electoral de este país. Y yo viví todas esas cosas. Estoy por ya cogerlo más suave y escribir un libro de mi experiencia. Pero, pero, verdaderamente yo creo que, yo creo en la Corte Suprema de Justicia. Yo estoy seguro que la Corte Suprema de Justicia no le va a dar paso a este puerto. O sea. O sea.